¡Acelere, acelere! ¡Acelere! ¡Acelere como el pajarito! ¡No piensas! ¡Un aplauso! ¡Ese! ¡No pendejos! ¿El pendejo quiere la bilonga? ¡¿Quién quiere? ¡No pendejos! ¡Mándalo! ¡Ese! ¡Si lo siguen, estoy en la bilonga! ¡No le estoy en la bilonga! ¡Dile, se lo siguen, se lo los cerveza! ¡Vamos! ¡No, bien esto! ¡Sí, rey, rey, rey! ¡Ese, rey, rey! ¡No, tontos, eso! ¡Uno, ponla! ¡Cuántas ganas! ¡Folcio! ¡Sí, rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un cual estuviste aquí... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ven pues! ¡Allt! ¡ преп! ¡No le peguen a esa señora, por favor! ¡No le peguen a esa señora, por favor! ¡No le peguen a esa señora, por favor!